Desde Bogotá transmite tu noventa y cinco punto cinco FM HJU cincuenta y cuatro frecuencia modulada. Una radio diferente que evoluciona, trascendiendo fronteras, marcando un cambio en la sociedad a través de su programación. Tu noventa y cinco punto cinco FM. Salvación en la radio. Y por supuesto que a las nueve cuarenta y dos minutos antes de ir con nuestro invitado tenemos más noticias de orden local, noticias de Bogotá en la voz de Javier Cardillo. Señor, pues se enjuician a cinco integrantes de los Suzuki por hurto de motocicletas en Bogotá y municipios de Cundinamarca. La seccional Cundinamarca de la Fiscalía General de la Nación. Bueno y a las nueve cuarenta y cinco minutos de la mañana vamos de inmediato con nuestro invitado. Carlos Enrique Saavedra estará hablando con el periodista de San Andrés y Providencia, Juan Enrique Ásbol. Residente en la isla. Pues se cumple un año del paso del huracán Iota que destruyó el archipiélago. Y la inquietud, la pregunta es, ¿cómo se encuentra el proceso de reconstrucción del archipiélago un año después? En tu mañana, un invitado. Buenos días, Gelber y oyentes de tu mañana. Hoy se cumple un año de la destrucción del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina por el huracán Iota de categoría 5, que en la madrugada de aquel día pasó destruyendo todo a su paso, especialmente la isla de Providencia. Allí, Iota dejó más de 6.000 habitantes damnificados, 4 muertos y el 98% de la infraestructura destruida. El 6 de enero de este año, el presidente Iván Duque en San Andrés prometió su plan 100 para que en 100 días se hiciera una importante parte de la reconstrucción. Me acompaña en directo desde San Andrés el periodista Juan Enrique Ásbol, con quien vamos a hablar de este tema. Buenos días, Juan Enrique, bienvenido a tu mañana. Un especial saludo para todos los oyentes de tu mañana desde la calurosa isla de San Andrés. A un año del desastre, ¿cómo se encuentra la isla de Providencia, sus habitantes y por qué, aunque han pasado muchos más de 100 días, la situación sigue siendo grave? Creer que la isla se iba a solucionar o se iba a arreglar de todo en 100 días es absurdo. El proceso de reconstrucción avanza, al paso que puede avanzar. La reconstrucción de Providencia, el principal problema es el embudo que hay de logística en la isla. Y es que es una isla oceánica más alejada todavía que San Andrés y las cosas para poder ir a Providencia tienen que ir del continente a San Andrés, de San Andrés a Providencia. Y hay que transbordarla porque los barcos que van a Providencia no son grandes, son barcos pequeños. Entonces, toda la logística, por más de que yo pueda colocar 10.000 personas a trabajar al mismo tiempo, pues 10.000 personas van a trabajar y van a coger las 10.000 tejas, por ejemplo, y las van a colocar más rápido. Pero si cuando se acaben las 10.000 tejas van a quedarse sentados esperando a ver en qué momento llegan las otras 10.000 tejas. Entonces, el problema logístico no lo resuelve el gobierno. Eso no es un tema que se resuelva ni en 100 días ni en 200 días. Es un problema histórico y es un problema también físico, de la parte física de Providencia. Providencia es una isla que tiene 5.000 habitantes, en donde nunca ha tenido la necesidad o el flujo que había era el suficiente para mantener los 5.000 habitantes. Entonces, pensar que la infraestructura que hay, la infraestructura operativa y logística que existe en la isla para trabajar la reconstrucción iba a ser sencilla. Simplemente no, no se daba. Para poder hacer la reconstrucción en tiempo récord tenían que irse 2.000 personas para la isla. Es decir, estás metiéndole casi que el 50% de la población de la isla. Los vuelos para Providencia se hacen en avionetas que llevan 15 o 16 personas, en donde el pasajero tiene solamente 10 kilos de equipaje. Entonces, estamos hablando de unas condiciones completamente distintas para la operación o para la reconstrucción que cualquier otro sitio del país. Es inviable pensar que al mismo paso de que se lleva la gente o que se establecen los compromisos o que se firman los contratos, a ese mismo paso van a llegar los materiales a Providencia, porque Providencia tiene un puerto pequeño, en donde llega un solo barco, en donde hay una grúa que no es una grúa grande, es una grúa pequeña que también tiene que hacer su labor, en donde el canal de acceso es bajo y no permite la llegada de barcos más grandes, y de todos modos, si llega un barco más grande no habría logística para poder bajar el material. En donde el muelle era un muelle que trabajaba de 9 de la mañana a 4 o 5 de la tarde, y en este momento se encuentra trabajando las 24 horas, día y noche están descargando material, pero es tanto el material que se necesita para reconstrucción, tan pesado y tan complejo de llevarlo a la isla, que no se avanza no porque no haya la intención, no se avanza no porque no se haya ejecutado, no porque no se haya pagado, no porque no esté el recurso, no porque no esté en la mano de obra, no se avanza porque el material no da para llegar a la manera en que uno quisiera que llegara Providencia. En estos momentos conseguir algo sencillo como una teja en Providencia es casi que imposible, y están pagando tres veces el costo de la teja, además los costos logísticos son bastante altos. Entonces el problema de Providencia no ha sido de negligencia, quizás de pronto no ha contado con la prontitud con la que deberían tener las cosas, pero es que el sistema también, el sistema de contratación colombiana es un sistema que te permita adelantar o salir a correr, sobre todo cuando tienes gente de control que te dicen que por más necesitado o por más urgente que estés, tú tienes que seguir los pasos y no puedes saltártelos. Entonces digamos que esa parte no le achaco toda la culpa al gobierno, pronto tendrá algo de responsabilidad, pero no ha sido por falta de gestión o de logística, yo creo que lo que se ha hecho, se ha hecho con las uñas. La cuestión es que no hay precedentes, en Colombia nunca antes había pasado un huracán de categoría 5, yo creo que cuando pasó lo de Armero, nosotros tampoco hemos tenido de pronto un sistema tan bueno de emergencias, ya en este momento nosotros nos damos cuenta como constantemente los volcanes en el país son monitoreados porque aprendimos de ese error que se dio, de lo que pasó en ese momento, y esta es otra lección, otra lección para el país que está aprendiendo que aquí también nos pasan huracanes y que cuando pasan son devastadores y que el proceso de reconstrucción no es fácil. El hecho de que en menos de 30 días la energía en Providencia estuviese restablecida, por lo menos en parte, ese hecho es un granito, Puerto Rico demoró, si mal no estoy, 3 o 4 meses para restablecer el fluido eléctrico. En Providencia ya a los 2 o 3 meses ya creo que el anillo que llevaba energía alrededor de la isla estaba completado. Entonces, la moneda tiene dos caras, si bien es cierto que han habido problemas, no todo ha sido perfecto, hay gente que no está contenta, hay gente que de pronto no ha todavía recibido la ayuda. Tampoco es por un despropósito de parte del gobierno y no todas las responsabilidades del gobierno, hay cosas que se salen de la mano, esa es la realidad del departamento. ¿Podemos confirmar, Juan Enrique, que en San Andrés sí hay reconstrucción total? No, la verdad, San Andrés, la parte de infraestructura que afectó fue más que todo al sur de la isla ciertas infraestructuras, por ejemplo, la infraestructura vial, la carretera al sur de la isla fue levantada por el impacto de las olas más que de la brisa. Sí hubo personas que perdieron su techo, pero ya a estas alturas ya la mayoría de las casas, si no es el 100% de las casas, de pronto quedará una que otra, todas las casas fueron restablecidas, ya sea por acción del mismo gobierno o por acción de los mismos propietarios que decidieron arreglar su casa por sí. Hemos estado en comunicación desde la isla de San Andrés con el periodista Juan Enrique Archbold, un año después de la tragedia ocasionada por el huracán Iota. Muchas gracias, Juan Enrique, por haber estado en tu mañana. No, muchas gracias a ti por la invitación. Gracias, Carlos Enrique Saavedra, por la información y, por supuesto, a su invitado especial. Un feliz día. Los deportes en tu mañana 95.5 FM. Bueno, con la información deportiva, pues, indudablemente hay que hablar de la Selección Colombia, que hoy tiene que ganar, obligada a ganarle a Paraguay. La tricolor, que lleva cuatro partidos sin ganar, tendrá que conseguir los tres puntos, si desea mantenerse en la pelea por la clasificación a Qatar 2022. Seis de la tarde, la Selección Colombia, este martes, tendrá esa difícil tarea de salir a conseguir los tres puntos en condición de local, en Barranquilla, cuando se mida la Selección de Paraguay, por la jornada número 14. Más noticias en tu mañana 95.5 FM. Bueno, por otro lado, la información, el gobierno trabaja en proyectos para fortalecer la seguridad ciudadana. Daniel Palacios, el ministro del Interior, aclaró... Bueno, antes de ir con la información deportiva, nuestro invitado, pues, Carlos Enrique Sabera, que estará hablando con Brandon Buitrago Ascanio, es director del medio de comunicación Palabra de Gol. Se estará haciendo, en este corta entrevista, el análisis del final de la eliminatoria sudamericana para Colombia en este 2021. Carlos Enrique, una feliz mañana, muy buen día y adelante con su invitado, Brandon Buitrago Ascanio. La pasión del fútbol es el gol, es el fútbol, es el gol. Buenos días, Helbert y oyentes de tu mañana. Con este tema, la pasión del fútbol es el gol, gol que no existe en la Selección Colombia hace cinco fechas. Los saludamos para hablar de los ecos del partido Colombia-Paraguay por la fecha número 14 de las eliminatorias al Mundial. Para esto, nos acompaña Brandon Buitrago, él es el director del canal de YouTube Palabra de Gol, uno de los medios más consultados en fútbol en toda América Latina. Brandon, muy buenos días y bienvenido a tu mañana. Saludos a todos tus oyentes. Brandon, un nuevo 0-0 de la Selección Colombia en esta ocasión de local frente a Paraguay, un partido que se tenía que ganar y se sumó un solo punto, octavo partido empatado de la Selección Colombia en 14 fechas. Y pues, inexplicablemente, a pesar de no haber hecho la tarea, por resultados de otros rivales, pasamos del quinto al cuarto puesto de la tabla en zona de clasificación directa. Este partido muy luchado, muy corrido, pero muy poco claro y con muy pocas opciones y las pocas no se concretaron. ¿Cuál fue el problema para que Colombia sacara este resultado que no estaba dentro de los planes? Otra vez Colombia volvió a ser el equipo par cero, par de 0-0. Ya acumula el quinto partido sin marcar gol, lo cual es muy preocupante. Por más que se intenta darle la confianza a los delanteros, ellos no responden a esa confianza. Pero, aparte de eso, ahora tuvimos a Rueda otra vez equivocado en la nómina inicial. Otra vez cuadrado de lateral, ya se provoque por ahí, no sirve y vuelve y lo pone de lateral. Cuellar de arranque, un tipo que ni quita ni pone. Lo mismo Lerma, muy perdidos, en vez de tener volantes de mayor entrega. No, simplemente pones a volantes, dos volantes de marca. Podrías decirle mixtos, como quieras, pero eran dos volantes de marca, al fin y al cabo, contra esta Paraguay, inaudito. Y luego tienes a Muriel, que está muy mal y que no debería ni siquiera ser convocado en estos momentos. Y Borja, que mostró que le está costando bastante volver de la lesión. Rueda arma un equipo medianamente competente ante Brasil, lo vimos el primer tiempo. Y luego desarma todo ante Paraguay. O sea, era un equipo prácticamente nuevo en varias posiciones o que al menos no había jugado junto. Y luego, cuando hace el recambio, es un equipo que menos había jugado junto. Entonces, no puedes pretender que un equipo más o menos tenga una idea de juego cuando lo desarmas cada partido. Si desarmas el equipo cada partido, pues no esperes que sea algo consistente. Que se conecten, que haya asociaciones de juego, que haya comunión entre los jugadores. No, porque cada uno va a intentar hacer, como se dice popularmente, su jugado. Y si nos llenamos de jugadores que van a intentar hacer la suya siempre, pues vamos a tener una selección con individualidades buenas, pero sin un colectivo competente. Y eso es lo que está acabando al cuadro colombiano. Entonces, combinas todo eso, tienes un primer tiempo totalmente regalado por parte de Colombia. Y tienes un segundo tiempo en donde Rueda definitivamente se volvió loco. O sea, metió, ¿cuántos delanteros? O sea, Chicho Arango, Dubán Zapata, Borré, el mismo Baloyes, Luis Díaz que se suma ahí como un extremo. Teníamos cinco ahí en ataque, pero no había claridad. Un equipo partido, un equipo que por más delanteros que meta, no hay forma que haga gol. Ahí es donde entra la responsabilidad del jugador, porque el jugador dentro de la cancha también debe tener rebeldía, debe tomar buenas decisiones, debe tener la cabeza clara, la cabeza fría, y ser muy concreto en la forma en la que hace los pases y define. Pero no, no lo han hecho. Y varios jugadores que convocan, cada uno está como más nervioso que el anterior, y así no se puede, así no se puede rumbo a un mundial. Y Rueda, más que todo, tiene a Colombia cuarta, clasificada, numéricamente está bien en la tabla, pero más por incapacidad del resto, defecto del resto que por virtud propia. Entonces, muy complicado el asunto para Colombia. Ahora viene el partido contra Perú ya en enero, luego será contra Argentina en febrero. Bueno, muy difícil todo el asunto, vamos a ver cómo lo recompone Rueda, pero lo primero que tiene que pensar es que necesita un equipo que tenga mayor claridad en el mediocampo, necesita un equipo también que sea más sereno al momento de definir, y también necesita entender que hay jugadores que en ciertas posiciones no funcionan, hay jugadores que no puede seguir poniendo, caso Davinson Sánchez, sabíamos que era por las lesiones, pero no puede seguir poniendo a Davinson Sánchez, porque cada partido es un error y así no se puede vivir, es muy complicado. Entonces, mientras no entienda eso, Colombia va a seguir complicada, agarrada de ese cuarto o quinto puesto, pero corre bastante peligro, porque no siempre se puede vivir de la suerte. Restan cuatro partidos de esta eliminatoria, donde Colombia enfrentará en la próxima fecha en enero del 2022, a Perú en Barranquilla, luego jugará de visitante frente a Argentina en Buenos Aires, recibirá a Bolivia y terminará de visitante frente a Venezuela. Cuatro partidos donde tendrá que ganar por lo menos dos y empatar uno para estar en zona de clasificación. Para ustedes, en palabra de gol que hacen predicciones, ¿cuáles serían los cuatro clasificados directos y el que estaría en la zona de repechaje? Y todavía la FIFA no lo ha anunciado, pero ¿cuál creen ustedes que será la confederación contra la cual el quinto puesto de la CONMEBOL va a disputar ese cupo al mundial? Es muy cambiante el tema de los clasificados, pero a ver, seguro ya están obviamente Brasil y Argentina, sumemos a Ecuador, cuarto sería por rendimiento, pondría a Perú, quinta Colombia, Colombia, hasta ahí estarían, y el repechaje lo van a anunciar en unos días, pero lo más probable es que puede que sea contra CONCACAF, no estoy asegurando nada, puede que sea contra CONCACAF, que por la tendencia el rival vendría a ser Panamá, pero debido a la caída de México, ¿quién quita que México sea el que termine ahí en ese repechaje? Pero vuelvo y digo, es una especulación, todavía no está seguro que sea contra CONCACAF, pero digamos que según la rotación que normalmente hacía la FIFA, podría ser ante CONCACAF, y si es contra CONCACAF, por el momento sería ante Panamá. Hemos hablado con Brandon Buitrago Ascanio, él es el director de Palabra de Gol, el canal de YouTube más seguido en fútbol en América Latina, y recomiendo a los oyentes de Tu Mañana consultar este importante medio de comunicación. Muchísimas gracias Brandon por acompañarnos en Tu Mañana, y le deseo que tenga un feliz día. Muchas gracias a ti por invitarme, y un saludo a todos tus oyentes, hasta la próxima. ¿Cómo hacemos, Javier, entonces, para que se convierta realmente en una pasión el fútbol en la selección? Si no hay gol, no hay pasión. No, es que es muy difícil. O sea, con Colombia no hay pasión en este momento. No, en este momento no. Oiga, y los resultados se les dan. Sí, los resultados se les han dado a Colombia, por eso es que Colombia está cuarta, a pesar de estar empatando partidos, de no hacer goles, es cuarta, es increíble. Yo creo que lo mínimo que tienen que hacer ya en las próximas fechas de eliminatorias es aprovechar lo que se les ha venido dando en cuanto a resultados de otras elecciones. Ya si no aprovechan esto, no, no. Sí, ganarle a Perú, empezar por eso y... Nada merecido que vayan al Mundial. Y sumarle puntos amén a Venezuela y a Bolivia. Ahora entonces son los parceros. Los parceros. No sé cómo lo dice el parcero. Está buena esa definición. Sí, señor. Son las 10 de la mañana, aprovechemos. Y vamos de inmediato para el cierre de este informativo con Los Deportes. Los Deportes en tu mañana 95.5 FM. Ahí estaba entonces el preámbulo de Los Deportes, hablando de la selección, el análisis. ¿Qué más tiene por contar, Mariel? Juan Guillermo Cuadrado en el equipo ideal de la fecha 14 de la eliminatoria. A pesar de la mala actuación de Colombia, a Cuadrado lo incluyeron en el equipo ideal. Como lateral derecho, a pesar de que el equipo nacional no ganó contra el asignante Paraguay. Pero ahí está en la nómina de los mejores de la fecha 14 de la eliminatoria al Mundial de Qatar 2022. Son las 9.52 minutos de la mañana. Envían a la cárcel a dos integrantes de la banda de Los Motoladrones. Bueno, Javier, entonces, ¿ya hubo audiencias preliminares? En tu mañana, un invitado. A esta hora de la mañana, Carlos Enrique Saavedra estará hablando con David Quintana, periodista nicaragüense en el exilio, perseguido por el régimen de Daniel Ortega. Muy buen día, Carlos Enrique. Buenos días, Silver y oyentes de tu mañana. El pasado domingo 7 de noviembre, se realizaron en Nicaragua las elecciones generales, dando como resultado la cuarta elección presidencial consecutiva de Daniel Ortega, quien llegaría hasta el 2027, cumpliendo 20 años de ejercicio continuo de la presidencia de la República. Las autoridades electorales anuncian que hubo una participación del 65% y de ellos el 75% de los sufragantes lo hicieron por Daniel Ortega, quedando muy lejos los demás candidatos. Sin embargo, no han tardado en llegar las críticas por parte de la comunidad internacional. Una gran parte de países denuncia como ilegítimas estas elecciones y el propio secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, anuncia la posibilidad de activar la Carta Democrática de la OEA. Me acompaña a esta hora desde Costa Rica el periodista nicaragüense David Quintana, quien se encuentra en exilio. Buenos días, David, y bienvenido a tu mañana. Buenos días. Agradezco al pueblo de Colombia por escuchar nuestras exposiciones a través de tu medio de comunicación. David, ¿de dónde vienen las críticas de la posible ilegitimidad de este proceso electoral? El domingo lo que fue prácticamente fue un fraude electoral que ya se venía visorando, un fraude electoral donde Daniel Ortega Sardera corrió prácticamente solo y a la par de cuatro candidatos más, pero que fueron hechos a su medida y a su manera. Porque al fin y al cabo todos los candidatos verdaderos que son de la derecha fueron encarcelados, entre ellos una periodista hija de la expresidenta de Nicaragua, Violeta Barrio de Chamorro. Se trata de Cristiana Chamorro, que punteaba en los sondeos como una de las principales candidatas, pero que está apresada, tiene casa por cárcel, lastimosamente. Unas elecciones fraudulentas, unas elecciones que de ya la comunidad internacional se adelantó. Tanto la comunidad internacional, Estados Unidos y varios países de Sudamérica, inclusive Colombia, se adelantó a decir que son elecciones totalmente ilegítimas y que no son reconocidas. Es decir, se vio en Nicaragua un día en el que también apresaron a varios opositores. La policía persiguió a los opositores para que no hicieran ningún tipo de acto de protesta, como lo ha venido haciendo a lo largo de más de tres años, y además de ello no permitió en las urnas ningún tipo de protesta por parte de la población. Alrededor de unos 170.000 nicaragüenses que han tenido que mirar por ser solamente opositores o críticos. Según ha contabilizado organismos como ACNUR, han tenido que dejar su patria. Uno de ellos ha sido yo. Solamente en Costa Rica se habló que en las últimas semanas miraron más de 23.000 personas. Es decir, que la cifra se ha elevado. Ya no se diga para los Estados Unidos que están saliendo muchos opositores, muchos familiares de presos políticos que están saliendo hacia los Estados Unidos, obviamente arriesgando todo lo que tienen que arriesgar para pasar mojado ahí por México. Ahora mismo, después de las elecciones, vimos a una Nicaragua que no salió de sus casas. Hay una tensión del 80%, aunque Ortega quiere decir que va ganando con el 75%. Una vil mentira porque nadie salió. Es decir, la gente se quedó en sus casas. Es una prueba cívica de que Nicaragua quiere terminar con Ortega por la vía pacífica y no por una guerra civil que ya la tuvimos en los 80. Entonces Nicaragua está demostrando eso. Y es evidente que fueron elecciones totalmente amañadas. Frente a estos graves hechos que usted denuncia y que ha coincidido en denunciar la comunidad internacional y muchos colectivos de derechos humanos a lo largo de los últimos tres años, ¿cuál es el papel que podría desempeñar la organización de los Estados Americanos? En estos momentos, el señor Luis Almagro, de la OEA, se pronunció, e incluso la organización de los Estados Americanos, se pronunció a favor de que en la próxima asamblea se toque el tema de Nicaragua y sobre todo la aplicación de la Carta Democrática, que obviamente significaría aislar al país. En estos últimos dos años, la OEA ha venido advirtiendo que si Ortega no aplicaba o no buscaba una hoja de ruta que conllevara a elecciones limpias y transparentes con la presencia de autoridades verificables, pues se le iba a tratar como él no ha tratado a la comunidad internacional, que es de forma transparente. Así que desde ya, el día de ayer, el señor Almagro se pronunció y ha dicho que sí, ellos van a discutir ese tema. No está distante países como Costa Rica y Colombia que han insistido en que en Nicaragua se tiene que aplicar esta Carta Democrática debido a la violación de los derechos humanos que ha hecho Daniel Ortega Saavedra. Y gracias y bienvenido al pueblo de Colombia. Y gracias a propósito porque ha sido un estandarte también Colombia en la defensa de los derechos humanos de Nicaragua. En su posición ha sido consecuente en la OEA. Colombia, ¿cuál es la acción que podrían tomar los países? Pues mira, hasta el momento, según contabilizamos, hay más de 20 países que pujaron en contra de las elecciones y apenas solamente 4 países, obviamente que son parte del eje socialista que están apoyando a Daniel Ortega, tanto Venezuela, obviamente nadie se sorprende con eso, como Bolivia que dicen que fueron elecciones transparentes, pero ya se sabe que ellos son parte del eje socialista o del eje de Albaniza que protege los intereses de Ortega y de Maduro, pues toda la sociedad chavista. Daniel Ortega Saavedra sabe muy bien que está aislado y va a estar mucho más aislado ahora en la próxima sesión de plenario de la Asamblea General de la OEA, donde se va a discutir la Carta Democrática a aplicarla al país. Muchas gracias al periodista nicaragüense en el exilio, David Quintana, por informarnos la actualidad de Nicaragua y un abrazo sincero del pueblo colombiano para que retorne pronto la democracia a este país centroamericano y a todos los lugares del continente donde se ha perdido. Muchas gracias, David. Un honor, advertimos a los colombianos que amen su democracia, advertimos a los colombianos que quieran mucho la independencia porque en Nicaragua no hay garantía. En Nicaragua se sabe que Gustavo Petro es cercano al eje socialista, en Nicaragua se sabe que Gustavo Petro viene a repetir la misma historia que hizo Evo Morales al llegar a la presidencia, la misma historia que repetiría cuando llegó a la presidencia Hugo Chávez, entonces Jesús está enterado de que Gustavo Petro es una persona que está buscando de cualquier forma traer votos, hacerse parecer que es un presidente demócrata, pero en realidad se sabe que él tiene muchas cercanías con la dictadura de Nicaragua, con la dictadura de Venezuela, con la gente de Cuba y obviamente pues con todas las personas que tienen que ver con el tema socialista. Gracias Enrique Saavedra, te agradezco mucho. Gracias Carlos Enrique Saavedra por su invitado a David Quintana también, un saludo muy especial, muy cordial desde Colombia. Son las 10 de la mañana. Los deportes en tu mañana 95.5 FM Bueno, vamos ahora mismo con la información deportiva, segmento para cerrar este informativo, tu mañana, tu 95.5 FM. Pues bueno, en cuanto a los deportes, por segundo año consecutivo el Tour Colombia cancela su edición 2022. Seguimos con más noticias, más información de Bogotá, en instantes tendremos a nuestro invitado Carlos Enrique Saavedra. En noticias de Bogotá, tenemos una cifra del número de vehículos inmovilizados por prestar servicio de transporte ilegal. Un total de 6.589 vehículos particulares han sido inmovilizados en Bogotá. En tu mañana, un invitado. Carlos Enrique Saavedra, una feliz mañana. Tiene usted un invitado, se trata de Santiago Rojas Arroyo, exministro de Industria y Comercio, exdirector de la DIAN y expresidente de Banco Oldex. Pues en esta sección de Colombianos por el Mundo estarán hablando sobre la experiencia como delegado del Banco de Desarrollo de América Latina en Buenos Aires, Argentina. Adelante, Carlos Enrique. Buenos días, Gelber y oyentes de Tu Mañana. En esta sección de Colombianos por el Mundo, nos hemos encontrado con el abogado Santiago Rojas Arroyo. Él además es un hombre de Estado, fue ministro de Comercio durante 2013 y 2014, y del 2014 al 2018 fue el director de la DIAN durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Ahora está como delegado del ECAF, Antigua Corporación Andina de Fomento, hoy en día es el Banco de Desarrollo de América Latina en Argentina. Doctor Santiago, muy buenos días y bienvenido a Tu Mañana. Muy buenos días a todos los oyentes de Tu Mañana. Muy contento de estar en su programa el día de hoy para conversar acerca de mi experiencia de vida en Buenos Aires, en Argentina. Usted, doctor Santiago, que ha vivido casi toda su vida en Colombia como ministro, director de la DIAN y consultor en temas de derecho económico, ¿cómo fue esa experiencia de llegar a Argentina, adaptarse al ambiente, a la cultura, al ritmo de vida de Buenos Aires, y bueno, también el proceso de adaptación familiar allá? Como lo mencionan, llevo viviendo en Argentina desde marzo del 19, hace dos años y medio. Tuve, como todos los ciudadanos del mundo, que padecer el tema de la pandemia, y pues obviamente eso implicó que estuviéramos encerrados en el apartamento durante más de un año, con salidas muy esporádicas, así que ya lo que era el goce de la ciudad, pues se disminuyó bastante. Sin embargo, pues ahora que estamos retomando otra vez la vida normal, estamos volviendo a disfrutar lo que es Argentina. Argentina es un país que acoge muy bien al extranjero, ha tenido una cultura de recibir a los inmigrantes desde allá más de un siglo, y eso ha hecho que sea un país muy rico desde el punto de vista cultural, en materia de gastronomía, en materia de teatro, el tema urbanístico en la ciudad de Buenos Aires es fantástico, y tiene la oportunidad de salir por los parques, montar en bicicleta, encontrarse con culturas diferentes en cada esquina, hay librerías en cada esquina, y eso pues es muy enriquecedor. Así que Argentina, y Buenos Aires en particular, Argentina como país también es muy interesante, es un país muy rico, es inmenso, tres veces más grande que Colombia, el norte del país es maravilloso, pues es una cultura muy andina, de altiplano, vino de altura, costumbres muy comparecidas a lo que es Bolivia, y el Alto Perú, y es una región que tiene unas necesidades inmensas en materia de desarrollo económico. Está el centro del país, que es la Pampa Húmeda, una zona industrial y agroindustrial riquísima, pues aquí todos los cultivos de soja, de maíz, que hace un país extremadamente rico, que está pues al tema de las zonas virícolas, el tema de vaca muerta, o el tema de hidrocarburos, y la Patagonia, la Patagonia que es fantástica, con su naturaleza increíble, o Tierra del Fuego, donde pues ve uno el tema de estar cerca a lo que es ya la Antártida. Así que es un país muy rico a nivel de naturaleza, y como dije, la gente es fantástica, así que Argentina ofrece mucho como país. Ahora pues está retomando otras actividades, normalmente, después de la pandemia, y pues esperemos que podamos tener la oportunidad de visitar aún mucho más Argentina. ¿Qué nos puede contar de la CAF, del Banco de Desarrollo de América Latina, los proyectos y programas que lleva a cabo, y la importancia que esto tiene para los diferentes países donde tiene sede, como en este caso, Argentina? En mi caso particular, como ya dije, llevo dos años y medio en el país. Como lo mencionan, vine a trabajar como representante de CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina en el país. Y CAF lo que hace es dialogar, conversar con el gobierno nacional, con los gobiernos subnacionales, con las provincias, para identificar proyectos de interés común, desarrollo económico y financiarlos, con financiamiento de crédito, o a través también de cooperación técnica, o asistencia técnica. Así que en Argentina tenemos una conversación permanente para proyectos en materia de educación, educación tanto primaria, secundaria, universitaria. Conversamos para temas de agua, cómo llevar agua a millones de habitantes en la Argentina que todavía tienen necesidad de tener acceso a agua y cloacas de manera sostenida. También conversamos acerca de cómo apoyar el tema de la salud. Ahora con el COVID se incrementaron las necesidades de apoyar los temas de salud y vacunación. Temas de nutrición infantil también ha sido una prioridad del banco acá en el país. Y ahora que llegó un colombiano precisamente a la presidencia de CAF, Sergio Díaz Granados, que es una persona realmente magnífica, que va a llevar al CAF a muy alto nivel como Banco de Desarrollo de la región, lo está enfocando hacia un banco verde. Así que vamos a tener que conversar muy de cerca con el gobierno para impulsar proyectos verdes en el país que apoyen lo que es todo ese gran desafío que tenemos en el mundo entero de proteger lo que es el cambio climático. Así que esa es mi labor acá en Argentina, ser el representante de ese Banco de Desarrollo para ese tipo de proyectos que les he mencionado. Y ha sido una experiencia maravillosa. Argentina realmente es un país maravilloso y pues es una buena oportunidad para compartir con ustedes esa experiencia. Obviamente ya con ganas de extrañar a Colombia, uno extraña mucho a lo que son su familia, a sus amigos, vivir por fuera, una experiencia magnífica, pero también tiene sus costos altos, como dejar a un lado pues durante un tiempo a la gente que no quiera. Así que ojalá tengan la oportunidad también de regresar y estar con la gente que quiero allá en Colombia. Hemos hablado con el doctor Santiago Rojas Arroyo, él es ex ministro, abogado y diplomático colombiano que está desarrollando unas labores en el Banco de Desarrollo de América Latina en Argentina. Muchas gracias doctor Santiago por acompañarnos a esta hora en tu mañana. Bueno, muchísimas gracias Enrique, un saludo muy especial a Herbert y a todos los clientes de tu mañana por haber escuchado esta breve experiencia en un país como Argentina. Muchas gracias por la invitación nuevamente y bueno, cuando tengamos la oportunidad de seguir conversando sobre estos temas lo haremos. Un saludo a todos. Mil gracias y un muy feliz día, feliz fin de semana al doctor Santiago Rojas Arroyo y por supuesto a usted Carlos Enrique Saavedra. Los deportes en tu mañana 95.5 FM De inmediato vamos con la información deportiva aquí en tu 95.5 FM el informativo tu mañana que está llegando ya a su recta final. Vamos a hablar ahora mismo de Fórmula 1 para dar inicio a esta sección y cerrar nuestra emisión por el día de hoy para volver el próximo lunes después de las 8 de la mañana si lo permite nuestro Dios. Javier entonces cerramos con la información deportiva usted tiene más detalles que les contamos a nuestros oyentes para el cierre de esta emisión de esta información antes de irnos obviamente con Vive tu Música Juan Pablo ya llenó de ilusión a sus seguidores al conducir un Monoplaza Ferrari de Fórmula 1 parece ser que lo va a mantener en sus líneas esta fue la información deportiva en tu mañana en tu 95.5 FM salvación en la radio continúen con nosotros ya llega Vive tu Música para que ustedes soliciten sus canciones favoritas mil y mil gracias Javier una feliz mañana feliz fin de semana si Dios lo permite el próximo lunes estaremos aquí después de las 8 de la mañana actualidad, información, noticias algo de música 12 minutos me acompaña a las 10 de la mañana en este viernes 19 de noviembre feliz mañana la información la actualidad la música y la participación con las voces de la mañana lunes a viernes a las 8 de la mañana tu 95.5 FM salvación en la radio